Yo soy Daniel Jaue, soy candidato alcalde del Juntos Podemos Más en la comuna de Recoleta y si tuviera que resumir en una frase, que es lo que pretendo hacer en la comuna lo resumiría con una de las frases del discurso de Evo Morales cuando ganó la presidencia de la república él dijo, vengo a gobernar o desciendo bueno, mira, nosotros como no tenemos muchos recursos para competir con las otras candidaturas en términos de recursos, de papeles, de papelería, de todo solemos reunirnos con ellos en reuniones como esta que va a ser con los profesores de la comuna de Recoleta en donde esperábamos conversar con ellos y acordar con ellos parte de nuestro programa de trabajo precisamente lo que yo les pido es que no nos vengan a mí no saben que no nosotros no estamos hace 30 años robando lo que vengan eso es lo que está haciendo toda la gente y en mi caso igual perdona que le ofenda, pero yo para mí los políticos son todos iguales para mí no es una ofensa todos iguales si me toca ahora decir a la presidenta de HL se lo diría de tu cara entonces, ¿qué pasa a nosotros los jóvenes? ya no creímos en los políticos y al no creer en ellos un modo de protesta que me iba a hacer podría ser el no voto, no inscribirse ya que no hay, yo pienso que no hay nadie digno en este momento como para que yo le dé mi voto cuando nosotros planteamos al gobierno y al parlamento que formalizaran la inscripción automática de todos los jóvenes y el voto voluntario todos los defensores del modelo hicieron tapita ¿por qué? porque a ellos les interesa menos que a ustedes que ustedes participen mi voto es para Daniel Jadwe, creo que es el candidato que mejor nos representa Daniel ha sido un tal de una inserción de diversas áreas de la izquierda en la comuna y por otra convicción, es súper importante que te pase gracias, gracias gracias, gracias ustedes son los que vienen a la voluntaria aquí y es porque y quizás sea lo más importante que escuchar hoy día en nuestra comuna si hay algo que no está en discusión es la necesidad de hacer todo con calidad con transparencia, con eficacia y con eficiencia y algo de mucha comuna nos hace gracias 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 gracias